Hola a todas, soy L, bienvenida a mi canal dedicado a los tejidos y hoy vamos a jugar nuevamente juego tejeril donde el dado define lo que tengo que tejer tengo 6 proyectos, hay 6 puntos en el dado y cada vez tirando vamos a entender que me toca, que me toca tejer y es oportunidad tremenda para tomar proyectos que están un poco en el olvido y realmente dedicar tiempo a todo eso pero antes de empezar quiero mostrarles esos calcetines, miren que terminé, es el par número 11 del año y ya hice el tutorial como tejerlos paso a paso, está en mi canal, voy a dejar enlace en la descripción en este video puedes abrir la descripción y encontrar enlace, así que si quieres tejer calcetines, si quieres aprender si necesitas ver las técnicas, cómo se hace el talón o cómo montar los puntos o cómo cerrar la puntera ahí está todo paso a paso, traté de hacerlo más detalladamente posible así que hasta principiante en tejido yo creo que sí lo puede tejer y bueno, es de 50 y tantos minutos, así que realmente muy, muy detalladamente lo vas a poder hacer así que así los calcetas bien básicos con las técnicas más tradicionales para que realmente aprendas a hacerlo y así te vas a preparar para el challenge de calcetas que viene en el año nuevo ¡Yay! Súper contenta y bueno, ahora vamos a tirar el dado Ok, vamos a empezar a tirar el dado pero antes de esto vamos a repasar todos los proyectos que entran en el juego y después anotémoslo y empezamos a jugar con el dado pero por ahora, proyecto número uno, el colorwork algunos de ustedes ya lo reconocen es proyecto ya bastante antiguo que me cuesta avanzar porque es colorwork porque no me animo, me da frugia en realidad tejerlo aunque me encanta cómo es, es entretenido una vez cuando lo agarras, difícil parar pero si lo dejas del lado, después muy difícil volver es el futuro jumper aquí está y en realidad de colorwork me faltó unos 7 quizás vueltas y después simplemente un color sólido así que bueno, tengo esperanzas que si me sale en este juego lo voy a poder avanzar, aunque sea poquito ok, vamos aquí a anotar el juego en la página nueva número uno, que va a coincidir con el número uno en el dado será el colorwork ok número dos esto yo le había mostrado también alpaca natural, quiero empezar un suéter con cuello alto con un punto jersey así, así anchito, calentito para inviernos porque yo tengo este suéter de Dreams que ustedes vieron también mil veces en mis videos que lo uso constante para días fríos porque es 100% sacrílico no pica nada y es el único el que más me gusta el que más uso pero el uno solo así que dije ya voy a tejer otro que es básico y que siempre para cualquier ocasión sirve entonces este va a ser el nuevo alpaca le ponemos esto número dos nueva alpaca número tres miren esta pieza video anterior les había mostrado que compré esa madeja finida a mano es merino con nylon es casi casi como calcetines lo único que pocas lanas para calcetas utilizan exactamente merino por lo general son ovejas no más pero esta es merino es súper suavecita y miren ya empecé calcetines parecen como un caramelo fundido y lo empecé desde la punta me gusta como queda aquí la puntita también bastante bonito y esa calceta bueno caramelo le llamamos para identificar número tres calceta caramelo ya número cuatro mi suéter ya avanzado de alpaca también yo lo había mostrado ya varias veces aquí están listas mangas solo falta hacerlo largo crecer no falta tanto pero palillos delgados difícil otra vez avanzar sobre todo que últimamente yo estoy mucho con las calcetas y eso lo dije del lado ok para retomarlo y este lo llamemos bueno alpaca también porque es lana de alpaca de hecho esa es lana de calcetas con alpaca alpaca ok le ponemos jumper el quinto miren estos restitos de lana tan lindos preciosos eso es yarnar jeans me quedaron después de vestido arco iris que había tejido para regalo y yo tengo otros colorcitos más y yo he visto unas cositas así bonitas de crochet como amigurumis tejidos con colores así y cuando empecé a hacer esta calceta caramelo dije ay que lindo después para sacar fotos tener unas decoraciones para poner en la foto y dije ya tengo todos esos restos de lana que me pueden servir así que esto será el proyecto de decoración crochet número 5 decoración crochet y último también quizás ya lo recuerdan es individual navideño para la cena utilizar para las la losa servicio y todo eso ya teji dos todavía tengo ovillo entero para tercer individual y bueno también quiero avanzarlo porque no además se teje rápido resultado rápido me gusta entonces aquí el número seis será individual y bueno vamos ahora a tirar el dado y veamos que voy a tejer tiempo de tejido es opcional pero para que sea mínimo una hora es una hora y más porque una hora porque por lo menos durante una hora hay avance para después mostrar compartir y sentir que realmente avance en algo ok tiramos el primero número seis individual ok entonces primero lo que voy a tejer es individual no en realidad la primera opción mía pensé de hecho como que no tomo a juego esto pero bueno ok solo para que ahora salga ojalá algo diferente el primero super color work eso sí me gusta para retomarlo color work ok número tres opa perdón se cayó no he visto que salió número tres miren nuevamente color work número tres ok ojalá que no salga de nuevo entonces color work es mínimo voy a tejer dos horas porque es una hora una hora una hora dos horas al color work está bien para ver algún avance porque en una hora recién termino solo una vuelta o sea ok vamos a ver el dos perfecto cuatro es el dos es nueva alpaca y voy a empezar este proyecto que entrete nueva alpaca una hora una hora una hora vaya quiero mucho que salga calcetín caramelo por favor por favor por favor necesito el número tres entonces es el tiro número quinto vamos a tener ojalá número tres y también quiero mucho crochet tejer nuevamente individual individual una hora guay por qué ok ahora ojalá ojalá último último vamos no 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 tres veces lo mismo lo siento sí está bien respetar las reglas pero a veces se puede también no hacerlo tiro de nuevo y de nuevo color work no me gusta otra vez más a ver a ver por favor tres el cinco ya ok bien el cinco me gusta número seis crochet crochet esas las cosas decorativas de amigurumi perfecto una chica en comentarios bajo mi primer juego cuando hice eso me escribió que mejor tirar como papelitos para que no se te repitan los dados claro papelitos está bien sacarlo para que no se repitan pero entonces va a ser sí o sí seis proyectos en el juego la idea es ver si es que cuál sale cuál no y claro yo en video este antiguo que hice me ahí salieron solo tres proyectos dejé uno otro uno otro era súper fome por eso dije ok si se repite más de dos ahí lo cambio así que aquí tenemos individual color work color work nueva alpaca individual y crochet esto ya creo que va a estar entretenido así que bueno yo me pongo ahora palillos y crochet a la obra y nos vemos con los avances hola de nuevo me conecto para mostrarles los avances hasta el momento pude tejer dos proyectos que primero era individual y después color work y nuevamente color work así que avancé tres puntos pero dos proyectos y les voy a mostrar primero el individual dediqué una hora a individual y miren cuánto avance solo eso muy muy poco y eso es una hora imagínense en realidad cuando lo tejes así para arriba nomás es bastante más rápido pero como aquí habría que montar puntos este individual lo hago monto puntos con crochet la cadeneta y después levanto puntos de la cadeneta pero con simple palillo no se puede porque no agarra el hilo y hay que volver a introducir crochet sacar el punto pasarlo al palillo y así 72 veces porque aquí tengo 72 puntos entonces esto me había demorado un montón y claro lo que quedó eso fue una hora esta es la parte primera de cuatro como este lo que ven justamente es esquema terminado y después se repite cuatro veces en total así que me queda tres veces más de esto tejer individual yo tengo para una vez más me parece si si el quinto punto también salió individual así que yo espero que segunda hora cuando voy a tejer puedo avanzar por lo menos doble de eso sería bueno y no sé cómo monté los puntos que miren no sé si se va a notar me quedó este cachito de cadeneta porque son 72 pero aparentemente manté como 74 y quedó ese cachito después claro se puede esconder pero dije cómo cómo me equivoqué así este fue el primer proyecto y el segundo era color work y tercero también entonces yo tenía que dedicar al menos dos horas a este proyecto y dediqué en realidad mucho más tejí como quizás cerca de tres horas y media no de una sino un tiempo otro tiempo así cuando tenía ese momento de tejido así que son más de tres horas acá y ahora les muestro lo puse ahora en los palillos independientes para poder probarlo ¿dónde está el...? aquí está el inicio se me pierde el inicio para poder mostrarles y así quedó hasta el momento ya lo probé calza perfecto todo ok y justamente en que me dediqué en esas tres horas terminé color work que faltaba como cuatro creo que vueltas faltaba de color work y también aproveché tejer el rebaje ven de adelante no hay nada acá después de color work y atrás tenemos justamente esta parte ya tejida entonces si lo abres así no sé si se nota no tanto pero claro la parte de atrás y de los costados ya está tejida y adelante no y eso lo que nos dé calce perfecto al tiro yo lo muestro nuevamente que es así ven el rebaje queda para el cuello que parte de adelante es más abajito y parte de atrás en más alto y calce perfecto para que esta prenda no se le sube aquí arriba si lo tejen de manera así igual así nomás ¿no? esto no se usa no se hace así porque esto va incómodo y constantemente va a subirse la prenda si ustedes se fijan en todas las remeras poleras toda ropa comprada siempre es así porque es lógico y lo mismo lo tejí acá antes por ejemplo en estas yo siempre lo tejo por arriba que no sé saben ¿no? que con vueltas acortadas se hace arriba pero como acá el color work empieza desde arriba no puedes aquí hacer vueltas acortadas porque no va a coincidir con el color work así que en este caso se usa abajo y estas vueltas se hacen de una manga que todavía aquí no están mangas separadas pero después lo voy a hacer y de una manga para atrás a otra y así varias veces tú estás aumentando la cantidad obviamente según el esquema así que simplemente busqué en youtube cómo se teje este rebaje después de color work ahí apareció el tutorial entendí la idea y simplemente lo avancé acá dice perfecto todavía me falta a ver para no micrófono tapar bueno ah sí ok y todavía me falta como ponte 7 6 7 centímetros antes que paso ya a circular y separo las mangas tengo que todavía calcular cuántos puntos son y me di cuenta que obviamente yo nunca lo pensé cuando yo tengo justamente parte de atrás en el medio de la espalda la parte de adelante miren me queda corrido o sea estas flores no quedan simétricas y si yo quiero poner justamente flor del medio simétrico para que se ve bien en el cuerpo así entonces la espalda se me corre miren el marcador en vez de estar como en el centro está acá pero que eso no importa de hecho por la espalda ya si flores están un poco corridas no pasa nada importante que queda así en adelante no al lado sino recto acá así que voy todavía ahora a ver cantidad de puntos para separarlo bien para que no se me corren y hablando de color work es mi primer color work en ropa yo había intentado en un gorro y también en calcetín pero como en ropa de vestir suéter vestidos ese es el primero y ya entendí que no elegí muy bien el patrón porque miren yo no sé qué tan se nota en el video pero en vivo se nota muchísimo que los puntos no están rectos no está bien tejido está todo arrugado el patrón no sé si patrón decir el mismo color work porque se arruga y no debería arrugarse lo tejí de esa manera bueno típico de adentro se ve excelente ¿no? pero justamente en varios puntos es como no no está aunque lo tejí es muy muy suelto pero aún así queda arrugado por ejemplo ahora miren si estiré bien este este flor esa flor ya quedó como un poco mejor pero si tomo otra miren qué arrugado está sobre todo por acá y eso no me gusta mi única esperanza es que al lavar y bloquearlo se puede estirar no sé realmente y acá también en todas esas separaciones yo estaba ahí haciendo aumentos intuitivos porque según el patrón que encontré este esquema en internet o talla muy ajustada chica o debería yo incluir más uno más de flor para que calzame así que yo dije no importa voy a hacer aumentos acá en los costados entre cada flor para que no se notan aumentos y en cada lugar no entiendo por qué quedó tan tan feo esos puntos que no están no sé no están alineados tan como uff bueno ya dije ok lo tomo como parte de aprendizaje y si es que voy a volver a tejer algo con color porque justamente me encanta me encanta como se ve me encantaría tener miles de prendas de diferentes patrones así pero si voy a volver a tejer entonces voy a elegir algo como parte de arriba miren el de arriba todas esas como corazoncitos que están quedó muy muy bien quedó todo prolijo todos los puntos súper bien incluso antes de lavar nada está como estirado o arrugado perfecto porque aquí todos los puntos como el cambio de color va seguido pero aquí abajo algunos eran cinco puntos de un solo color y yo aunque tomaba otro hilo para que no hacer justamente ese de atrás hilo tan largo lo tomaba igual igual no logro todavía mejorar la tensión para que ni se aprieta ni se afloja sé que todo es práctica lo sé pero simplemente a veces uno piensa no salió tan tan lindo como lo estaba pensando en mi mente pero bueno avanzando con eso y el rosado casi se me acabó el ovillo entero no lo tengo acá me quedo un chiquitito acá y este es el segundo ovillo cada pesan 100 gramos perdón 50 gramos este terminando el segundo ovillo así que ahora voy micrófono voy a avanzar esto abajo hasta que se acaba yo creo que justo ya alcanzo separar mangas y de ahí paso a las mangas y lo que queda el resto de lana a tejer abajo bueno pero ahora no lo voy a hacer aunque en realidad tengo ganas seguir con este proyecto pero no tenemos el juego así que tengo que tejer algo diferente eso es típico ¿no? esos proyectos cuando lo tejes te entusiasma y no quieres parar pero si una vez lo dejaste después cómo cuesta volver y yo con este color board desde hace cuánto lo tengo meses ya está y como la miraba y decía ahora no ahora no quiero no quiero pero cuando ahora por el juego tuve que tomarlo wow otra vez entretenido esos ribajes y todo y ahora como ganas de seguir así que es bueno hacer esos juegos para que justamente retomar todos esos proyectos que ustedes tenían hace mil años en el olvido ya y entonces yo hice color work color work que estoy anotando para no olvidar y siguiente lo que me toca es nueva alpaca y eso también lo estaba postergando porque para el nuevo proyecto hay que ver cálculos cuánto voy a hacer los puntos además lo quiero empezar por la mitad para tejer arriba y después tejer abajo entonces aquí hay que perdón aquí hay que urdir puntos con hilo provisorio y de repente digo qué qué manera cuántas cosas hay que hacer y por eso también no lo había empezado pero ya que juego me obliga a hacerlo también es muy bueno eso porque ahora sí lo voy a hacer y por supuesto me conecto más tarde para mostrarles en qué voy hay otra observación que yo como vieron al principio tiré los dados y ya sabía todos los proyectos que me tocan y saben que en algunos momentos eso como desmotiva un poco porque ay bueno después me toca esto de repente si no lo quieres tejer o yo quería tejer mucho calcetín y no nunca salió para este juego y todavía tengo ganas de avanzar con este calcetín así que yo pienso que para el próximo juego tejeril si es que lo logro grabar voy a hacer así tiro el dado lo que salga lo tejo avanzo y después vuelvo a tirar el dado para el segundo proyecto hago el segundo proyecto lo avanzo y vuelvo a tirar el dado hasta el tercero así por lo menos yo no voy a saber qué me toca hasta el final y cada vez vas a estar con esta ay a ver a ver qué me toca así que cada vez después de tirar el proyecto voy a volver a conectar y tiramos el dado yo creo que va a ser para mí como más entretenido y mantener más el misterio y para ustedes también ahora desde el principio ustedes saben que me toca pero en este caso no vamos a saberlo así que eso es entretenido también bueno entonces nos vemos más tarde ya empecé recién nuevo proyecto es el tercero de alpaca aquí elástico solo dos vueltas hice recién recién todavía no se entiende nada y obviamente para eso siempre se necesita hacer muestra revisar hacer los cálculos y yo como siempre hago todo al ojo pero esta vez no total al ojo porque ya tengo un vestido tejido esa es misma lana alpaca grosor worsted y es misma alpaca simplemente de diferentes colores así que pensé ok tomé muestra de este vestido y lo tejí con palillo número 7 y este ya tomé 6,5 porque quería un poco más que salga apretado más apretado que este lo único que ahora estoy con duda porque lo estoy tejiendo pero no me parece más apretado igual se ve suelto yo creo que avanzo el elástico y después un poco de punto jersey y ya voy a ver cómo queda quizás voy a tener que tomar palillo aún más delgado lo que sí sé que cuando paso el redondo elástico no elástico sino punto jersey yo creo que sí yo voy a estar más apretado todo tejer simplemente hay que ver y acá empecé a hacer tres derecho un revés voy a ver cómo queda también porque en mi mente está muy hermoso pero no sé cómo va a quedar en realidad así que aquí recién recién se ve chico pero se estira muchísimo y alpaca no es como mirino alpaca no te va a mantener elástico muy fijo más que todo va a estar como suelto así que eso y le quiero hacer un detallito adelante ahora estaba también haciendo el patrón acá como de las líneas derecho sobre unos revés no sé si se nota voy a tratar de acercar un poco así todavía no he probado cómo será voy a tener que intentar hacerlo y ahí veamos bueno si no se desteja y empieza de nuevo y todo eso de tomar muestra dibujar el patrón revisar y mordir los puntos me tomó yo creo que cerca de unos 40 minutos así que prácticamente terminé el tiempo que se invirtió en este proyecto para el juego pero por supuesto voy a tejer más quizás una hora más para por lo menos ver algunos avances no recién el inicio pero sí es increíble como un proyecto en realidad te toma mucho más tiempo de lo que piensas ¿no? cuánto cuánto rato tienes que estar ahí hordiendo y todo sobre todo cuando típico empecé a hordir y no me alcanzó el hilo para terminar todos los puntos me faltaban 10 puntos más pero ya no quedaba distejer de nuevo y volver a hordir ah y les dije que voy a empezar por la mitad pero ya que quiero hacer este patrón no sabía si es que subo esos puntos y les empiezo a avanzar de una hay que ya incluir el patrón y o sea no sabía cómo hacerlo bien así que dije ok no importa tejo desde abajo del elástico con una corriente y ahí veamos cómo será muy buen día es domingo 8 de la mañana voy a hablar bajito porque todo el mundo está durmiendo todavía y nosotros no tenemos ni luz ni internet en casa así que obviamente no me queda otra que simplemente sentar y tejer qué rico y ayer lo que les mostré el avance de este nuevo suéter de alpaca lo destejito no me gustó ni tres por uno elástico no me gustó como estaba muy flojo y además igual yo quería empezar desde el centro para ir arriba y después bajar así que lo destejí por completo todito y aquí estoy haciendo nuevamente primero hice al final cadeneta de crochet y ahora estoy subiendo los puntos a esa cadeneta con otro color para que después voy a tejer arriba y abajo voy a poder destejer esta parte y volver con otro hilo para elástico avanzar lo que sí todavía tengo duda cómo me va a quedar esos puntos porque ahora los estoy subiendo son todos como punto derecho y después cuando empiezo a avanzar el patrón no sé cómo van a quedar otros puntos pero bueno y el proceso es ultra mega super lento porque cuando tú tienes que subir mejor subir como por atrás la cadeneta tiene como trenza por adelante y unos como líneas por atrás no creo que si me lo acerco se va a notar pero quien deje crochet conoce entonces yo estoy subiendo esos puntos justamente por atrás tengo un crochet delgado y subo por ejemplo cinco puntos uno dos tres cuatro y el cinco saco el crochet y lo pongo sobre el palillo uno dos tres cuatro cinco porque con el palillo mismo es muy difícil levantar y se demora aún más para poder subir bien el punto entonces entonces verán la velocidad con la que voy ya estoy no sé unos 20 minutos en eso uno y todavía estoy llegando a la mitad de los puntos que necesito subir tres cuatro y cinco estos recién son 70 los estoy anotando para que no se me olvide y me falta todavía todo eso para subir pero lo bueno es que es domingo que no hay nada más cosas por hacer si hay pero no lo puedes hacer sin electricidad y sin conexión a internet así que es como la vida misma te dice relájate toma ese día de descanso y teje 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 así que eso es lo que estoy haciendo han pasado como una hora y media y eso es lo que logré avanzar ahí empecé con punto jersey después unos puntos correteados y traté de tejer este patrón que había utilizado para mi gorro verde pongo la foto y la idea mía era como es como escalera que va primero a la izquierda eso es lo que tejí entero gorrito y aquí pensé después devolverlo a la derecha algo parecido que había dibujado en el cuaderno pero un poco diferente cantidad de puntos y pensé hacer una franja de adelante y atrás solo punto jersey y resulta que cuando empecé a avanzar noté que no me gusta como queda miren primero que todo lana se siente muy muy flácida porque miren como se estira con facilidad y eso que lo tejo bastante apretado con tu jersey queda mejor aunque también se estira pero por ejemplo parte de atrás miren como se ve se ve mucho mejor y no es tan 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 flácido como esa parte esa combinación entre revés y derecho así que me parece bueno no me parece yo estoy segura que no voy a seguir con esto lo voy a destejar hasta punto jersey y tejer simple sin ningún patrón ni dibujo ni diseño adicional va a quedar así nomás yo creo que va a ser lo mejor y va a verse como el suéter bastante cómodo básico y con todo combina porque por ejemplo esta lana que utilicé para montar los puntos es acrílico 100% y cuando la tocas se siente más estructurada no es dura ni nada pero con esta lana cualquier tipo de intercambio de los puntos se ve bien y se ve estructurado esto en cambio parece como de aguacito así que no bueno esto lo voy a destejer y listo de acá parto arriba formo cuello y después parte abajo terminando con elástico dos por dos pero a este proyecto ya había dedicado mucho más que 60 minutos por lo tanto todo el desteje avance ya lo voy a hacer para después porque ya me estaba tocando dedicar tiempo a mi otro proyecto y era individual así que tomé la hora para ver cuánto avanzo y aquí está mi individual creció doble aquí puse marcador por si acaso para saber cuánto me falta eso fue primera hora y esto fue segunda hora lo hice como por reloj pude avanzar una entera como es repetición y un poco más es como acá dos y un poco más de esas repeticiones del patrón así que la mitad entonces calculando aproximadamente cuatro horas necesitas para tejer uno solo por lo menos con mi velocidad de tejido lento bien bien lento y no sé hoy día como que se me cansaron dedos tejer esta lana es dura áspira y no me acordaba que me cansaba tanto incluso en los dedos como constante roce como que me incomodó o soy yo o realmente es lana no lo sé así que eso no más mis avances de esos dos proyectos y ahora me toca el último que es el crochet la decoración que no les voy a contar cuál será sino espero ya mostrarles después al final del video resultado listo y me falta mostrarles último proyecto que tejí que era a crochet y decoraciones y aquí está voy a tratar de acercar miren esta bellecita es un donut donut tejido que había hecho yo y me pareció súper súper simpático muy así tierno y en realidad para que lo tejí yo quiero usarlo como decoración para las fotos sería bueno tejer unos tres cuatro y así dejarlos además súper bonito se ve y además yo tengo muchos restos de esta lana que es poquísima poquísima justamente para proyectos así pero lo que me pasa con crochet cuando tejo amigurumi juguetes de crochet es que me aburro muy muy rápido de inmediato estaba terminando recién la primera parte y yo ya decía ay cuando cuando se termina eso que que fome no sé porque no agarro la pasión he tejido varios juguetes pero cada vez me cuesta y lo único como que ver como van quedando como va verse lindo terminado es lo único que me motiva no dejarlo botado digamos encontré un tutorial en youtube y es otra cosa que me pasa por lo menos en amigurumis precisamente en amigurumis yo veo el video yo veo el esquema trato de hacer igual nunca nunca me concede en vez de 66 puntos tengo 58 lo reviso lo veo lo cuento y no entiendo en que momento hice error porque no aumente o aumente en otro lugar cuando termino la vuelta veo y no me coincide nada 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 no entiendo realmente esa magia del crochet de amigurumi que nunca ayunto jamás puedo tejer un redondito es el primero que empieza y aún así más de 18 puntos ya empiezo a perderme y yo no entiendo cómo pasa eso por eso a lo mejor también me desmotivo no es muy prolija la terminación acá donde yo estaba cambiando la vuelta un poco feo y aquí por dentro lo cosí también no tan bien pero así si lo ves derechito cómo va a estar en las fotos eso no se va a notar así que dentro de todo quedé muy muy contenta con este donut se ve súper tiernito así y quiero tejer más bueno quiero tener más no tejer más pero claro igual si te ocupa el tiempo ay no le dije cuánto tiempo lo dediqué más de dos horas esta chiquitísima cosita me toma en dos horas tejo suéter así de alto y aquí miren solo un pequeño donut y tiene cuánto 17 gramos de lana usé para eso o 15 muy poca lana pero sí súper bonito quizás algún día quizás para otra vez cuando vamos a hacer otro juego de geryl incluyo otro proyecto de decoración y tejo donut hay muchas muchas cosas que los veo me encantan de hecho he comprado los tutoriales de juguetes súper lindos muy algunos navideños quiero tejer todo eso pero cuando recuerdo como me aburre el crochet como me aburre precisamente amigurumis como que se me desvanecen un poco las ganas pero bueno eso fue el juego de geryl he avanzado un montón de proyectos y ahora sí puedo dedicar otra vez tiempo a las calcetas el décimo no el como es doceavo décimo dos como se dice número doce el calcetín quiero ya terminar y ahí voy a estar avanzando ahora con mis proyectos en modo normal bueno muchísimas gracias por ver este video tejeril comenten que sienten que tal como ven esos proyectos avanzados como está el juego de geryl si lo van a aplicar para ustedes mismas para jugar y nos vemos en el próximo video muchísimas gracias namasté y chao chao lees